La diputada local independiente con licencia, Selene Vázquez Salatorre, informó este jueves que apoyará a buenos candidatos y candidatas sin importar su filiación política y recalcó que hasta el momento no tiene ningún compromiso con alguno de los aspirantes a gobernador. Y entonces tomé la determinación hace algunas semanas de apoyar buenos y buenas candidatas en el Estado, no importando de qué partido sean. En rueda de prensa, Vázquez Salatorre destacó que desde hace más de un mes no ha tenido ninguna relación con el dirigente del Partido del Trabajo, luego de que no prosperara ninguna de sus propuestas al interior de este instituto político. Les quiero señalar que en el caso del PT y el PRD, ninguna de mis propuestas progresaron salvo aquellas que integraron planilla completa. Detalló que en el caso de la alcaldía de Morelia, las ofertas que más le han simpatizado para emitir su voto son hasta el momento las de Carlos del Río del Pez y Alfonso Martínez, candidato independiente. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.